¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Por qué estás estudiando inglés? ¿Por qué estás estudiando inglés? ¿Para poder comunicarme cuando viajo? So, I can communicate when I travel. So, I can communicate when I travel. So, for work, para trabajar. For work. I love learning new languages. Amo a aprender nuevos idiomas. I love learning new languages. I love learning new languages. Because I like to immigrate to the United States. ¿Por qué me gustaría emigrar a Estados Unidos? Because I'd like to immigrate to the United States. To go on a date with someone. Para salir en una cita con alguien. To go on a date with someone. To go on a date with someone. Where did you learn English? English? How did you learn English? ¿Dónde aprendiste inglés? ¿Cómo aprendiste inglés? He estado estudiando en la escuela por tres años. He estado estudiando en la escuela por tres años. He estado estudiando en la escuela por tres años. He estado estudiando en la escuela por tres años. Mi novia me enseñó. Lo aprendí de películas y canciones. Lo aprendí de películas y canciones. He estado estudiando por cuenta propia. I've been studying on my own. I've been studying on my own. Studying by myself. Estudiando por mí mismo. Estudiando por mí mismo. Viendo los videos de Alan en YouTube. Watching Alan's videos on YouTube. Watching Alan's videos on YouTube. What do you do? ¿A qué te dedicas? I'm a student. Yo soy un estudiante. I'm a student. I'm a student. I work in a bank. Yo trabajo en un banco. I work in a bank. I run my own business. Yo dirijo mi propio negocio. I run my own business. I run my own business. I'm retired now. I used to be an engineer. a engineer. I run my own business. I'm an engineer. I'm a teacher. I used to be an engineer. I used to be an engineer. I used to be an engineer. I am retired now. I used to be an engineer. I am unemployed at the moment. Yo estoy desempleado por el momento. I am unemployed. At the moment. I am unemployed at the moment. What do you do in your free time? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? I don't have any free time. Yo no tengo tiempo libre. I don't have any free time. I don't have any free time. I usually hang out with friends. Yo generalmente paso el rato con mis amigos. I usually hang out with friends. I usually hang out with friends. I go running a lot. Yo voy a correr mucho. I go running a lot. I like reading and relaxing at home. Me gusta leer y relajarme en casa. I like reading and relaxing at home. I watch movies on Netflix. Yo veo películas en Netflix. I watch movies on Netflix. I play video games on my computer. 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 Yo estoy divorciado. I'm... Divorced. I'm divorced. I'm engaged. We're getting married next year. Estoy comprometido. Nos vamos a casar el año próximo. I'm... Engaged. We're... Getting... Married. Next... Year. I'm engaged. We're getting married next year. No, but I'm in a relationship. No, pero yo estoy en una relación. No. No, but I'm in a relationship. No, but I'm in a relationship. No, but I'm in a relationship. Single. No, but I'm single. No, but I'm single. E... El maestro... Y ustedes pueden recomendarme qué video les gustaría ver más. Yo les traigo propuestas y ustedes eligen los temas. Bueno chicos. Espero veros en la próxima clase. Si son nuevos, les invito a que se suscriban a mi canal para que sigan aprendiendo inglés conmigo. Muchas gracias, goodbye